Buenas, vamos a comenzar el seminario, voy en un minutito voy a ir arrancando la plataforma, ir poniéndome por el chat que me escucháis bien y veis la pantalla de forma correcta y en un minutito comenzamos. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, comenzamos viendo un poquito cómo poder aprovechar este seminario breve en el que vamos a tratar cómo poder aprovechar las caídas de la bolsa, cómo poder sacarle partido. Actualmente nos encontramos en un entorno de varias incertidumbres. Tenemos por un lado todo el tema de Donald Trump y la guerra comercial. Vemos un poco cómo se está dando a ambos lados del charco. Vemos cómo efectivamente cada vez que Donald Trump pone un tuit, pues parece que separa al mundo en ese sentido y veremos a ver si finalmente qué es lo que ocurre. Básicamente esto de lo que dota al mercado es sobre todo de bastante volatilidad, de movimientos bruscos. No tienen por qué ser todo caídas. Puede caer fuerte y al día siguiente volver a rebotar otra vez. O puede que tengamos una apertura europea de caídas y luego se dé la vuelta a mitad de sesión. De lo que está dotando sobre todo es de bastante movimiento y volatilidad al mercado. Esto ni mucho menos es algo malo, mucho más lejos de la realidad. Al fin y al cabo no hay nada peor para un trader que el mercado esté parado, esté lateral. Al final lo bueno es que haya movimiento, que se mueva el mercado. Pero muchos de vosotros, y con razón, tenéis miedo de qué hacer cuando la bolsa cae o cómo poder aprovechar todo esto. No solo con el tema de Donald Trump, sino también con el Brexit, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. No sabemos qué tipo de acuerdo se va a llegar a la hora del Brexit. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar aquí en España, por ejemplo, con el tema de las elecciones, que las tenemos el 10 de noviembre, si vamos a poder formar gobierno. Esto cada vez parece más el día de la marmota y eso, lógicamente, es una sombra más titubeante que vemos en el horizonte. Ni mucho menos cuando todo esto se solucione la bolsa va a empezar a subir como loca. Al fin y al cabo hay otros factores que la mueven y, por mucho que nos pese, a nivel internacional España, pues bueno, somos un granito de arena en los mercados en ese sentido. Así que es verdad que, bueno, tenemos un IBEX 35, un principal selectivo español muy mal diversificado, en el que prácticamente si quitas al sector bancario el constructor y el utilities, pues bueno, nos quedan 4 o 5 valores y, bueno, al fin y al cabo, pues son 5 o 6 compañías las que tienen una ponderación muchísimo más alta que las demás. Por lo cual, es un índice muy mal compensado y eso, lógicamente, es importante saberlo y tenerlo en cuenta. Podéis ver cómo, efectivamente, pues bueno, cuando la bolsa cae se pueden trabajar de diferentes maneras. Vamos a hacer varios ejemplos de lo que podéis hacer. La semana pasada dimos un ejemplo muy claro, por ejemplo, que es trabajar mediante posiciones de relativos o spreads, es decir, coger dos valores que estén altamente correlacionados y en el que creéis que se va a comportar mejor, poneros largo y en el que creéis que se va a comportar peor, poneros cortos, con el mismo valor nominal. Nosotros decidimos ponernos largos en Santander y cortos en BVA, ¿vale? Como veis, la posición larga del Santander vamos ganando 160 euros, en la posición corta vamos perdiendo 135, pero si hacéis el global de las dos, pues bueno, podéis ver que efectivamente la posición es ganadora en ese sentido, que es un poco de lo que se trataba. También hicimos un ejemplo con Europa y Estados Unidos. Elegimos el CAC francés, en la que la posición larga vamos ganando 21,84 y en la posición corta perdiendo 21,21. Aquí, bueno, no se ha movido tanto prácticamente, está prácticamente a la par, pero en esta de Banco Santander, por ejemplo, sí que hemos ganado bastante. En total vamos ganando 52 euros y, bueno, es una de las opciones que podéis barajar a la hora de aprovechar mercados bajistas o a la hora de trabajar cuando el mercado está cayendo, cuando la bolsa, pues bueno, por diferentes circunstancias del mercado, pues no para de caer, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, son ciclos y, bueno, es un poco cómo se puede ir trabajando en este sentido. Es para poder ver un poco cómo se trabaja. ¿Vale? Entonces, bueno, lógicamente es una manera de trabajar y gracias a Dios ahora podemos trabajar los derivados financieros a nivel retail sin tener que ser clientes institucionales y poder posicionarnos bajista cuando creemos que va a caer. ¿Vale? En el caso del Nasdaq, por ejemplo, ahora mismo estoy analizando el Nasdaq, si quisiéramos, si creyéramos que el Nasdaq se va a dar la vuelta y va a caer, tan fácil sería con abrir una posición bajista. ¿Veis? Metéis el corto y habéis una posición bajista. ¿Vale? Aquí la tenemos. El Nasdaq 100. Aquí está. ¿Vale? Entonces, simplemente sería sería eso. ¿Vale? Así de sencillo lo podéis hacer tanto con el IBEX 35 como con el DAX alemán. Lo podéis hacer, pues bueno, con cualquier índice que podéis trabajar para replicar a la bolsa que queráis y poneros bajistas cuando el mercado cae. Esto lo podéis hacer de una manera especulativa, ¿vale? Es decir, apostando directamente a la baja. Oye, pues yo creo que va a caer, pues me pongo corto. ¿Vale? O lo podéis hacer también en materia de cobertura. Es decir, si yo tengo una cartera de acciones de 40.000 euros, pues me voy a poner corto en el que todas las acciones están en el IBEX 35, pues me voy a poner corto en el IBEX por valor de 40.000 euros hasta que pase el temporal. Cuando pase la tormenta de aquí a unas semanas o cuando sea, pues me quito el corto y sigo con mi cartera. ¿Vale? Independientemente de que haya ganado o perdido en la posición corta, lo importante es que habéis cubierto la cartera para que no se afecten esas posibles caídas en entornos extraordinarios, ¿no? Y es un poco de lo que se trata, ¿no? Cuando vienen mal dadas, ¿no? El poder tener esa flexibilidad para poder hacer una gestión eficiente, ¿no? En ese sentido, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues hay diferentes posibilidades. Aquellos que decís, no, es que yo no quiero ponerme corto, es que no lo entiendo, aunque ya sabéis y ya veis que es muy sencillo y que es muy sencillo. Si cae un 3%, ahí habéis invertido 20.000 euros, habéis ganado un 3% de 20.000 euros, ¿no? Si os ponéis bajistas. No, a mí me gusta más comprar, comprar, comprar. Bueno, pues vamos a ver qué activos podemos comprar. Pues uno de ellos, lógicamente, es el oro, ¿no? El oro, pues bueno, ya sabéis que siempre actúa como valor refugio. Sí que es cierto que hace unos años detectamos una anomalía, bueno, una anomalía, simplemente una descorrelación con la renta variable. Generalmente siempre ha tenido una correlación casi perfecta, ¿no? Negativa con la renta variable y, bueno, sí que notamos esa descorrelación. Últimamente hemos vuelto a ver que esa descorrelación está volviendo a converger, ¿no? Por lo cual, en ese sentido, pues bueno, buenas noticias. Uno, un activo más para tratarlo como valor refugio. Un activo más, sobre todo, para poder y una alternativa más de inversión para poder utilizarla cuando el mercado cae, cuando la bolsa cae. Yo creo que es francamente interesante en ese sentido, ¿no? De acuerdo. ¿Otros activos para poder utilizar, para poder trabajar? Pues muy sencillo. El yen, ni más ni menos. El yen es un activo refugio muy bueno que en los últimos años ha tenido mayor correlación negativa, ¿vale? Cuando la bolsa caía que el oro, para que os hagáis una imagen y tengáis más o menos claro cómo va. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, básicamente cuando la bolsa cae, ¿vale? El yen tiende a apreciarse, ¿vale? Es decir, en el pan euro-yen, por ejemplo, bajaría, ¿vale? Como es una divisa, pues si por un euro, antes me daban, os pongo un ejemplo, cinco yenes, pues si el yen se aprecia, ahora por un euro solo me van a dar cuatro, por lo cual habría que ponerse bajista en este par, ¿vale? Cuando la bolsa, que la bolsa cae, pues yo me pongo también bajista en el euro-yen, ¿vale? Pues bueno, es una alternativa y la verdad que bastante buena, como os he comentado, un valor refugio interesante. Vemos que mucho capital se va al yen cuando la bolsa está cayendo y sobre todo cuando hay entornos de incertidumbre. Antiguamente se iba mucho también al dólar, pero cada vez más el yen está cogiendo mayor peso, mayor fuerza como alternativa cuando los mercados caen, ¿no? Y cuando vienen mal dadas, ¿no? En ese sentido. Es una alternativa bastante interesante, sobre todo para aquellos que, bueno, que no queréis poneros bajistas en algún índice en concreto o cualquier cosa y, bueno, es una manera sobre todo de trabajar este tipo de activos y ver un poquito, pues bueno, cómo se mueven y cómo se trabajan. Lo importante aquí, bueno, básicamente es tener diferentes alternativas, tener sobre todo la sartén por el mango, ¿no? Tener, llevar una buena gestión del riesgo y adecuada y el poder ser capaz de tomar vuestras propias decisiones en base a lo que el mercado está aconteciendo y no ir detrás del precio, ¿no? Y tomar decisiones que, bueno, por psicología de masas entréis en esa guerra, ¿no? Que es tan difícil de superar, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Por lo demás, y con esto finalizo lo que es la última alternativa, vamos a repasar las cuatro que os he dicho hasta ahora y ahora comentaré la quinta. Primer lugar, primera alternativa, estrategia de pares, ¿vale? Estrategia de spreads, es decir, largo en Europa, corto en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Primera alternativa. Segunda alternativa, posicionándoos bajistas en el índice que creéis que va a caer, es decir, me pongo corto en el Nasdaq porque creo que las tecnológicas y Estados Unidos en general se van a pegar una castaña bastante fuerte, bastante importante, ¿vale? Segunda alternativa, posicionaos cortos en un índice, un activo concreto. Tercera alternativa, comprar oro, largos en oro, ¿vale? Quizás no es tan buena como la cuarta, pero todavía sigue funcionando y sigue valiendo. Comprar oro y en ese sentido, si la bolsa cae, el oro tenderá a hacer lo contrario, es decir, tenderá a subir, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Y cuarta alternativa que hemos hablado de momento, comprar yenes. Comprar yenes, pero ojo, sabéis que si estáis utilizando pares de divisas, muchas veces puede ser la inversa. En este par de euro dólar, al ser el euro la divisa, principal y el yen la divisa secundaria, para comprar yenes os tenéis que poner cortos en el par euro-yen, ¿vale? Porque el yen es la divisa secundaria. Si el yen fuera la divisa primaria, la divisa base, tendríais que poneros largos en el par, ¿vale? Si fuera el yen euro, por ejemplo, tendríais que poneros largos en el par. Pero como es el euro-yen, os tenéis que poner cortos. Es la manera de comprar yenes frente al euro o yenes frente al dólar, por ejemplo, si el par fuera dólar-yen, ¿vale? USD-JPI, ¿vale? Y por último, la quinta y última alternativa que vamos a comentar hoy es comprar volatilidad. Comprar volatilidad es el último recurso que podemos tener, ¿vale? El índice VIX, ¿vale? Es un índice que marca la volatilidad del SP500. Generalmente, bueno, suele pasar el 90% de las veces, 95% de las veces. Cuando la bolsa cae, la volatilidad sube, ¿vale? Si vosotros podéis analizar, empezáis a analizar estas subidas del VIX, van a corresponder a caídas fuertes de la bolsa. Esta subida del VIX, y si no miradlo cuando acabe el seminario, va a corresponder a caídas fuertes de la bolsa exactamente igual, ¿vale? Por lo cual, quinta y última opción, cómo aprovechar para cuando la bolsa cae, poder sacar algo de rentabilidad o poder cubrir nuestra cartera ya comprada. Comprando volatilidad, comprando VIX, ¿vale? Compráis VIX y la volatilidad, en cuanto la bolsa empieza a caer fuerte, empieza a haber movimientos, qué pasa con el Brexit, Estados Unidos, la guerra comercial, el VIX se va a disparar porque se va a disparar la volatilidad, ¿de acuerdo? Así que, bueno, estas son las cinco alternativas de cómo podéis aprovechar en los mercados cuando el mercado está cayendo, cuando hay muchas incertidumbres, cuando el mercado está muy feo, cuando no sabéis lo que hacer, cuando tenéis compradas una cartera de acciones, si no sabéis si venderlas, si comprar más, si esperar. Aquí hay cinco alternativas en las que podéis trabajar el mercado, ¿vale? Así que, bueno, antes de finalizar el seminario, voy a dejar un minutito o dos, por si tenéis alguna duda, que me pongáis por aquí por el chat. Y antes de finalizar, comentamos aquí sin problema. Así que aquí os espero. Gracias. 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 Vale, vamos a contestar a las preguntas. En primer lugar, Benigno me dice, pero ¿quién vende VIX? ¿A quién le compras? Bueno, al fin y al cabo, el VIX que puedes comprar aquí, puedes hacerlo de dos maneras. Puedes hacerlo directamente a través de ETFs o puedes hacerlo directamente a través del CFD. En el CFD, bueno, ya sabéis que es un mercado TC, que es un mercado paralelo, en el que, bueno, básicamente, pues tienes diferentes posiciones de compra y de venta. En todo momento vais a poder ver en la XStation el sentimiento de mercado de todos los clientes y cómo están posicionados en el broker, en XTB, y va a haber de sobra, pues bueno, liquidez para poder comprar VIX, ya te digo, sin ningún tipo de problema. Igual se ensancha o disminuye o se estrecha el spread, pero no vais a tener problema para entrar y salir de la operación en ese sentido. Rodrigo, desconozco cómo se comporta cuando sube la divisa esta que más comporta, que más puesto respecto al dólar, ¿vale? Eso ya estaríamos hablando de cruces de divisas contra otro cruce de divisas y correlaciones es diferente un poco a lo que estábamos trabajando aquí. En ese sentido lo desconozco, pero déjame que pueda atender a tu pregunta en ese sentido, ¿vale? Y me preguntan que si puedo repetir las dos primeras alternativas. Sí, la primera alternativa es posicionarnos, hacer una estrategia de relativos o spreads, ¿vale? Es decir, comprando, yo que sé, el CAC francés, 5.000 euros largos de CAC francés, 5.000 euros cortos de Nasdaq 100, por ejemplo, ¿vale? Significa que da igual que el mercado suba o baja, da igual lo que haga, siempre y cuando se comporte mejor el CAC francés que el Nasdaq. ¿Que sube el mercado? Pues que suba más el CAC que el Nasdaq. ¿Que cae el mercado? Pues que caiga mucho más el Nasdaq que el CAC. Siempre y cuando pase eso y estés posicionado así, será beneficioso para tu cuenta. Y la segunda alternativa es directamente especular a la baja, posicionarte a la baja en el Nasdaq, en el CAC francés, en cualquiera que estimes oportuno. Así que nada, con esto doy por finalizado el seminario, agradeciéndoos vuestra asistencia, animaros a que podréis ver por la mañana las píldoras de Darío García, que salen a las 10 de la mañana en la plataforma junto a los Morning Meeting. Y nada, desearos muy buena tarde y sobre todo muy buen trading. Un saludo desde la sala de seminarios de XTV. Gracias. 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 Gracias.